Este es Hilo de Ciri TV para donde me entrego en el torneo relámpago del Parque Roqueta, hoy miércoles 19 de diciembre de 19. Este es Hilo de Ciri TV para que me entrego en el torneo relámpago del Parque Roqueta. Este es Hilo de Ciri TV para el notario, torneo relámpago del Parque Roqueta, hoy miércoles 19 de diciembre de 2018. Este es Hilo de Ciri TV para el notario relámpago del Parque Roqueta. Este es Hilo de Ciri TV para el notario relámpago del Parque Roqueta.